Berenice, aguárdate ese salmón, si no lo podemos en el amor, si no, ¿por favor? Oh, amigo, ¿por qué tú sabes más que? Tani, por Dios, no, ven, mira, ven acá. No me digas que esas clubhouses están espectaculares, que son todos así, grasosos, que no tienen nada que ver con la dieta. Ay, me encanta. Señora, usted así va a querer creciendo, ¿verdad? No, gracias, señora. Y nos va a probar el fabuloso panrella, una receta secreta de la familia. Ah, sí, hazle caso al chef, auxiliar. Sí. Pero cómete uno, se parece, así te relaja un poco. Mira, mami, por ahí te ha llegado una invitación a la boda de Máximo Galván. La boda es mañana, ¿cierto? Ajá. Elena, por favor, que está de comer así. Berenice, dile a Delgadito que mañana le lleve el regalo. Hasta seguida, señora. Aló, sí, dígame. Señora Imperio, es para usted. Parece que es urgente. Aló. 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 ¿Quién habla? ¿Cómo? Alejandra. Alejandra, ¿qué le pasó a Alejandra? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Berenice, quédate conmigo. Mala aquí, Daniel. Ayudas a Berenice, recogen todo y yo, yo después les aviso. Ven, la haces casa, ¿te portas bien? Pero ¿ustedes están seguros que mi hija estaba ahí? Ahí, dentro del local. No puede ser, mi hija no puede estar allá adentro. Señor Imperio, esto es un caos, esto está ardiendo. Y Morena insiste que yo ando allá adentro. Y él se metió para ella y siga esta casada. No, pero... Ay, no. No, no, mi hija no puede estar ahí, no. Ven. Señor Imperio. Señor Imperio. ¿Qué es lo que pasa? Mamá, ¿qué pasó? 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 ¿Cómo Alejandra? Mi hija, mi hija está dentro de ese local de mala muerte, de Trujillo y Morena. Se está quemando. Mi hija está dentro, mi hija está dentro. No la consiguen. A mi hija no le puede pasar nada. A mi hija no le puede pasar nada. Yo me muero. Yo me muero. Yo no me la puedo perdonar. Si a mi hija le pasa algo, yo me muero. Yo me muero. Si a mi hija le pasa algo, si se me quema en ese lugar, yo me muero. Yo me muero. Yo no puedo vivir. Yo no me la voy a perdonar. Yo soy culpable de todo. Ya, ya, ya. Yo no puedo vivir. Ya, ya, ya. ¿Por qué mi hija no está aquí conmigo, Miguel? ¿Por qué no está a mi lado siguiendo a ese por el nadie? Si se muere, si me pasa algo, yo me muero. Mamá, 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 ¿qué importa ahora? ¿Cómo está Alejandra? ¿Qué te dijeron? Está mal, está mal. Está ardiendo. Se está muriendo, mi hija. Yo me muero. No, 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 no. Elena, por favor, llama a Moreira. Alguien tiene que decirnos lo que está pasando. Por Dios, ve a la cocina. Mira, Berenice, que traiga un calmante para... No, Miguel, ¿por qué? Miguel, fue mi culpa. Miguel, yo me peleé con ella. Yo la boté de aquí. Si Alejandra estuviera a mi lado, eso no le estaría pasando. Si le pasa algo, si se muere, yo no me lo puedo perdonar. Yo soy la culpa. ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! Aló, Juan, no, Diosmari. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Alejandra? Diosmari, está bien, ¿qué sabe? Todavía nada, Elena, nada. Yo estoy aquí con suerte y nada que sale. Y tengo miedo, tengo mucho miedo de que haya podido pasar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa, Alejandra. Ay, ya están saliendo, ya están saliendo. Elena. Bien, bien, bien. Chibi. ¿Cómo están? No sé, no sé, no sé, Mari, no sé nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, mi amor, tranquilo, mi amor. Él está con Diosmari, ¿eh? Quédate tranquilita. Vamos, vamos, por favor, rápido. Vamos. Diosmari, Diosmari, Alejandra. Dime cómo está Alejandra. ¿Qué pasó? Ay, ya se la están llevando en una ambulancia, Elena. Está viva, está viva. Está viva, está viva, está viva. Gracias a Dios, Mari, gracias por avisarnos, gracias. Diosmari, está viva, María. ¿Qué te dijeron? ¡Papá! ¡Pónteme! Ya, tranquila. Yo tengo que saber, yo tengo que saber, yo tengo que pedirle perdón. Yo te llevo donde sea, por favor. Llámala, 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 llámala. Llámala, llámala. Ya llamo. Llévame, Miguel, llémame. Llévame. Yo necesito estar a su lado, yo quiero verla. Yo necesito saber que está sana, que está bien. Llámala. Ay, ya estoy llamando. Ay, ya, ya. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue que pasó todo? Fue horrible, Miguel. Esos tipos entraron, destrozaron todo lo que veían. Luego el fuego empezó. Bueno, yo estoy viva de milagro. Y por Juan. Lo importante es que no te pasó nada, ¿no? Que estás bien. Y, pero ustedes, Juan, ¿ustedes tenían asegurado ese negocio? Sí, sí. Ya mi socia, Dios madre, se está encargando de todo. Ah, entonces yo creo que es importante comunicarse con Gallardo, porque él es policía y hay que encontrar a esos tipos, ¿no? No, no, Miguel, gracias, tranquilo. La verdad, no esperaba abrir los ojos y verte aquí. Ah, ¿eh? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así no es que dicen. Bueno, al menos mi viejo siempre dice eso, ¿no? Y Alejandra, tú siempre has sido honesta, solidaria y frontal conmigo. ¿Y mi mamá? ¿Por qué no vino? ¿Tu mamá? ¿Cómo que no vino? Si tu mamá pasó toda la noche aquí cuidándote, Juan, no le dijiste nada. Bueno, lo que pasó fue que ella me pidió que guardara el secreto, mi Chimi. No, no culpes a Juan. Tú sabes lo orgullosa que es tu mamá. Y te puedo asegurar que a ella le afectó muchísimo esta noticia. Tanto que, bueno, a cada rato se echaba la culpa de haberte alejado de su lado. Alejandra, escúchame una cosa. Yo considero que ustedes dos deberían hablar y dejar todas estas peleas. Ustedes son madre e hija, por Dios. Imperio afectada. ¿Culpable? Ay, mi cua y mi suegra. Ojalá no sea lo que yo creo. Probablemente mi Chimi. Miguel debe estar por llegar. Ay, no. Entonces el doctor también viene. ¿Cómo son las cosas, no? Su novia, bueno, digo, su esposa, me parece conocida. A ver, Gaby, cuéntame. ¿Cómo conociste al candidato? Porque se ven muy bien juntos. Sí, bueno, nosotros... Bueno, realmente nos conocimos en una isla, pero mi Gaby se encargó de convertirle en un paraíso. Ay, Gaby, mi amor, sería tan amable de acompañarme al baño que quiero retocarme antes que llegue mi esposo bello. Sí, cómo no, yo te llevo, Imperio. Discúlpame, Valeria. Después hablamos. Permiso. Pasen. Tan amigas, ¿no? Su esposa se ha hecho de amistades muy poderosas. Gracias por sacarme de ahí, Imperio. Ay, pero está llegando Miguel, mi amor. Así que vas a tener que perderte solita. ¿Miguel? Ah, no. Y al cóctel se me está embarañando demasiado. La desgracia de Valeria lanzándome puntas. La hijita que de seguro me reconoce porque parecía hija de Berenice, metía siempre en la cocina. Ay, si el Imperio me está siguiendo la corriente, el doctorcito no me perdona. Ese sí que me reconoce y adiós futuro, mamita. Hasta que por fin llegaste. Ay, Ignacio. Bien. Bueno, imagino que ya Imperio en alguna oportunidad te presentaría al señor candidato. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, Valeria. ¿Cómo estás? Felicitaciones, macho. Por tu boda, ¿verdad? No te preocupes. Eh, señor caballero, está muy bella su esposa. Para mí es un honor tenerlos a ambos aquí, por eso es que yo amo la política. ¿Estás bien, Miguel, mi amor? ¿Estás bien? Bueno, yo también, bueno, yo también estoy disfrutando de esta fiesta, señor Galván. Te tenías preocupada, mi amor. Yo pensé que te había pasado algo. Caramba, lástima que no esté mi Gaby aquí, porque sería una foto maravillosa y tampoco esté el fotógrafo. Ustedes cuatro, mi esposa y yo. Así sería, Máximo, claro que sí. Todos juntos, juntos como una hermosa familia.